Hola, bienvenidos a Yocaviar. Bueno, hoy es feriado, 6 de agosto, batalla de Junín, derrota española, una batalla solamente de caballería y a sable, no hubo cañonazos, no hubo disparos y fue una batalla determinante para debilitar ya, debilitar aún más a las tropas realistas que fueron finalmente derrotadas ya totalmente el 9 de diciembre en Ayacucho. El imperio español venía muy debilitado, venía muy debilitado porque había perdido su flota a comienzos del siglo XIX en la batalla de Trafalgar, ¿no? Fueron derrotados por los ingleses y habían perdido su flota, entonces ya no era una potencia marítima, ya no le era fácil auxiliar a América a cruzar del charco, el Atlántico. Luego España había quedado devastada por la invasión napoleónica, ¿no? Napoleón, con el pretexto de invadir a Portugal, que era aliado de Inglaterra, toma a España, toma de rehenes al rey Carlos IV y al príncipe Ero Fernando VII, que están peleados entre ellos, están encima, y impone a su hermano José. Entonces tienes un imperio español devastado, sin dinero y dividido, porque se divide políticamente entre los liberales, ¿no? Porque durante todos estos problemas, etcétera, invasión en 1812, los liberales dan la constitución de Cádiz, que era pues quitar poder al rey, ¿no? Y organizar el Estado de otra manera, frente a los absolutistas que concentraban el poder en el rey, que era Fernando VII, que no era tampoco particularmente inteligente. Incluso un peruano presidió las cortes de Cádiz que dieron esta constitución liberal, Morales Duárez, ¿no? Y con eso se supone que ya habían acabado todos los problemas en América y que no debería haber independencia, porque ya no daban los plenos derechos a los criollos, había más libertades, etcétera. Pero bueno, eso duró poco, regresó el absolutismo con Fernando VII. Fernando VII trató de salvar América, mandó una expedición, la expedición de Morillo, una expedición de más de 10.000 soldados muy bien armados, que se iba originalmente a Argentina, porque por las cuestiones de clima, etcétera, el virrey Abascal había aconsejado eso, era tomar primero a Argentina y de ahí subir y pacificar Venezuela. Se cambió la expedición y se fue primero a Venezuela, hicieron retroceder totalmente a Bolívar, lo mandaron hasta Colombia, perdió, casi pacifica todo Venezuela, el amorillo, pero las enfermedades matan a gran parte de su ejército y queda muy débil. Entonces se volvió a hacer una segunda gran expedición, pero tenía unos buques muy malos que le habían comprado los rusos, solamente habían podido comprar rusos, no tenía dinero el Estado español, había invertido todo en esta expedición, de lo poco que le quedaba, y una insurrección de liberales, Rafael de Riego. Entonces Rafael de Riego se subordina, las tropas ya no se embarcan y ya se abandona América, ya no se manda más dinero a América, y está ahí a todo un problema interno en España, vuelve una división, vuelve un gobierno liberal que dura tres años y bueno, ya la metrópoli no puede intervenir más. Entonces ahí viene San Martín, que ya eso es historia conocida, ve que la cosa no funciona, no tiene armas, se va, se va en 1822, viene un gobierno breve del Congreso al Perú, ese gobierno no tiene éxito con los españoles, al no tener éxito con los españoles, tiene que ser derrotado en las dos campañas de intermedios, tomado el poder a la fuerza por Riva Güero, Martín de Balconcillo, etc. El Congreso luego llama a Bolívar, Bolívar viene al Perú, tiene que huir Riva Güero y ahí ya estamos para la batalla de Jurín, ya Bolívar se organiza, viene aquí en 1824, el gobierno estaba bastante débil, Bolívar, porque la Serna había evacuado Lima y se había hecho muy fuerte, el centro y el sur del Perú están en manos realistas, y tenía el control del Cusco. Entonces Bolívar decidió ir a la sierra a perseguirlo, Lima es ocupada por los realistas, miren la situación desesperada en 1824, y ahí ocurre un hecho que es fundamental, se revela Olañeta, Olañeta es un general absolutista español, mientras que la Serna y su grupo eran liberales, entonces Olañeta que controlaba todo lo que era el Alto Perú, lo que era Bolivia, se revela y ahí se dividen los españoles, hay una miniguerra civil entre ellos, manda tropas para sofocar esta insurrección, 5.000 soldados manda el Jerónimo Valdés, la Serna a Olañeta, no logra derrotarlo definitivamente, y en ese momento es que entra por la sierra Bolívar, y se encuentra con el ejército español, esa parte del ejército español que estaba ahí, mandado por Canterac en Junín, y ahí en la famosa batalla de Junín, donde estaba correteando Bolívar a los españoles, los españoles se voltean con su caballería, se enfrentan solamente con la caballería de Bolívar, y ahí comete un error tremendo, si Canterac hubiera hecho una batalla normal, hubiera cargado despacio, al final hubiera acelerado, en lugar de ir a un acelerón de frente, y llegar con los caballos cansados, porque el choque fue efectivo, casi gana la batalla, duró solo 45 minutos, y bueno, no lo hubiera agarrado Razzurri por detrás, que Razzurri, como ustedes saben, desobedeció la orden, y le dijo a Suárez que ataque a los suzares, que fueron los suzares de Junín, en lugar de decirles que se retiren, y hubiera sido una derrota patriota, y ahí vino Ayacucho, esto era todo lo que les quería contar hoy día.